Bueno señores, toda esta gente que viene atrás de mí, es la que está peleando por sacar a estos ayoreos de aquí del pueblo, que son una lacra en la sociedad, que son una lacra en la sociedad. Así que todos los jóvenes concesioneños, vamos a hacer respetar a este pueblo. ¡Viva Concección Trajo! Y se procederá a la expulsión de nuestro municipio de Concepción. Esta gente que viene atrás de mí, es la que está peleando por sacar a estos ayoreos de aquí del pueblo, que son una lacra en la sociedad. ¡Viva Concección Trajo!